Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos en la plataforma de directos, en la plataforma morada, aprovechando que se están jugando los cuartos de final de la Copa Alemana entre el Unión de Berlín y el San Paoli. Entonces he decidido hacer un directo que hacía bastantes meses que no... bastantes meses no, bueno, un mes que no me conectaba. Y aquí, con amiguitos que hacía tiempo que no veía y que no charlaba con ellos. Y nada, me gustaría hablar, aparte de que estamos reaccionando al partido, que por cierto va uno a uno, lo siento por el spoiler si alguien no lo ha visto y lo quería ver y ha visto este vídeo antes y todo el rollo. Pero bueno, sobre todo me gustaría hoy hablar de algo que siempre he querido hablar, sobre todo si tuviera una comunidad más grande, porque es algo que, bueno, que levanta mucha polémica. Y tiene que ver con el tema de actualidad, que básicamente es que Rusia está atacando a Ucrania. No me gusta decir guerra, que lo es, porque es eso, o sea, simplemente es Rusia atacando a Ucrania y Ucrania intentando defenderse, ahora ya con ayuda de la Unión Europea y de la OTAN y tal. Pero a día de hoy, no sé si ha sido esta mañana o fue ayer, cuando salió la noticia de que la FIFA y la UEFA suspendían de todas las competiciones a los equipos rusos. Suspenden a las elecciones y a los equipos rusos de todas las competiciones de la FIFA y de la UEFA. Y esto, que forma parte de todas estas sanciones que le están haciendo a Rusia para intentar parar su avance y para intentar parar la guerra, pues esto me recuerda a algo que me gustaría hablar. Y es básicamente ese discurso, esa gran mentira, esa hipocresía que hay de que la política y el fútbol no se puedan juntar. O la política y el deporte, me voy a centrar en el fútbol. Pero hablando así en términos generales, para mí la política y el fútbol, la política es todo. Básicamente es todo. Cómo interaccionas tú con la gente, con la sociedad, da igual. Hasta si sube el precio del pan, todo es política. Entonces, centrándonos en esto, pues teniendo en cuenta que por fin la FIFA y la UEFA han hecho esto, yo quiero acabar con esa gran mentira que nos imponemos nosotros mismos. Esa hipocresía que nos tiramos nosotros mismos. Que una es, una de las grandes mentiras del fútbol es que el fútbol es de los fans. Que esto es algo que ha dicho la FIFA y la UEFA. Por eso yo lo repito tanto últimamente, porque para mí es una de las grandes mentiras. Pero la gran hipocresía del fútbol es que el deporte y la política, el fútbol y la política, no deben unirse jamás. Bueno, pues esto es mentira, porque siempre ha sido así. Porque desde que se llevaban a los mejores gladiadores para representar poblados, ciudades, desde los Juegos Olímpicos que se llevan a los mejores gimnastas, a los mejores atletas, todo eso representa en un país. Por lo tanto ya estás mezclando política. Entonces estoy muy harto, estoy cansado de ese discursito de que no se debería mezclar. O sea, cuando si hacemos Juegos Olímpicos con banderas, himnos y todo el rollo, toda la parafernalia que hay detrás, es política. Entonces lo primero que había planteado FIFA y UEFA era cambiarles el nombre a la Selección Rusa y llamar Selección Federación Rusos o algo así, no recuerdo muy bien. Quitarle el himno y que jugaran con otra camiseta, o sea, un rollo muy raro. Por lo tanto, eso me da pie, o sea, eso me da la razón en cuanto a que el fútbol y la política es lo mismo. Porque si no, ¿a quién le importa? ¿Qué culpa tienen los jugadores rusos? ¿Qué culpa tienen ellos, los jugadores rusos de fútbol, de básquet? ¿Qué culpa tienen ellos de que su gobierno, de que Putin haya decidido atacar a otro país? ¿Por qué los tienen que sancionar o por qué tienen que dejar de jugar Europa League? Posiblemente el mundial no es del todo justo, ¿no? Entonces estamos en lo de siempre. Aquí en las guerras para mí siempre ganan los mismos, que son los políticos, los oligarcas, toda esta gente, que no me voy a meter ahora en eso. Y los que pierden, como siempre, son los civiles, y en este caso los jugadores de fútbol, de básquet, de todas las competiciones que se están viendo sancionadas por las diferentes organizaciones deportivas. Entonces, es eso. No puedo entender que, por ejemplo, en el caso concretamente, porque me toca de cerca, es el Barça con la política, no puedo entender que la gente no entienda que el Barça tiene una simbología y tiene un lado que siempre se ha comprometido con la sociedad catalana y con el lado más independentista de ellos. Y esto está en los estatutos. O sea, siempre se ha visto salpicado también por la dictadura en su momento. Se fusiló a un presidente, se intervino el club durante dos años y pusieron a un presidente que era del español, en realidad, pero lo pusieron ahí. Entonces, siempre se ha visto alterar. Entonces, me molesta bastante cuando dicen que el Barça debería, no debería meterse en el tema de política y no debería fomentar la independencia ni debería meterse en ese lado cuando el Barça simplemente representa al máximo conjunto catalanista, da igual, seguramente, teniendo en cuenta que la gran parte de Cataluña es del Barça, otra es del Madrid y la otra es del español. En ese orden. Entonces, claro, yo entiendo que mucha gente de fuera de Cataluña diga, coño, pero es que yo también soy del Barça y a mí me gusta el Barça. Bueno, yo lo que vengo a decir es que, joder, que lo que hay que hacer si te gusta un equipo, si te gusta un club, es respetarlo. Y respetar su filosofía. Ahora, si te gusta un equipo por los jugadores, entonces no te gusta ese club. Te gusta ese equipo en concreto y cuando se vayan ciertos jugadores, seguramente te dejará de gustar. O que sentiría simpatía. Entonces, me cuesta entender que toda esa gente que se saca las uñas porque el Barça se comprometa con acciones independentistas y cosas así. Entonces, espera, que ha habido gol, gol de la Unión de Berlín. Acaba de joderme. Pero bueno. Volviendo al tema, eso. No entiendo que gente de fuera de Cataluña siempre critique o saque las uñas porque, ah, es que, claro, yo soy del Barça, pero eso... Y no te dice nadie que seas menos del Barça por eso. Simplemente te digo que tienes que respetarlo. Igual que no vas a pedirle a la gente del Celtic de Glass Glow que deje de ser... ¿Sabes? Si tú sientes simpatía por el Celtic, no le vas a decir oye, oye, pero dejaros del rollo católico y del rollo tal. No os piquéis con el Ranger que es protestante y tal. Dejaros de historias y dejaros de reticencias y dejaros de rivalidad entre vosotros por eso. Pero, ¿verdad que no se puede hacer? No, porque es así. Porque el Celtic de Glass Glow se fundó de una manera, el Ranger se fundó de otra y cada uno tiene su filosofía. Y el Barça tiene su filosofía. Y antes lo decía en directo y tal. Pues, por ejemplo, yo no siento simpatía por la Lazio. ¿Por qué? Porque nació a raíz de un grupo de tal, de fascismo, porque querían juntar... Quien se sepa la historia y tal. Y si no, ya lo hablaremos en otro vídeo. Pero yo no siento simpatía por la Lazio. Siento simpatía por el Rayo Vallecano, que es un equipo obrero. O sea, un club con la gran mayoría de sus socios son obreros porque es de barrio, como yo. Y sobre todo, pues es un barrio que tiene mucho movimiento social y que critica muchísimas cosas y que hace muchas acciones sociales dentro del barrio y dentro del club. Y eso me encanta. Cosa que en mi barrio no pasa, ya te lo digo. En mi barrio es todo lo contrario. Pero bueno. Entonces, aprovechando que es un tema delicado, como siempre, no solo por hablar de política, sino porque estamos hablando de una guerra entre dos países y uno de ellos es muy potente y puede complicarnos la existencia de todos. Quería hablar de esto, de que dejémosnos ya la gran mentira, dejémosle al lado de que la política no se mezcla con el fútbol porque en cuanto hay una bandera, en cuanto hay un himno, en cuanto hay colores, ya forma parte de... Ya es política. Si no, no se estaría sancionando a los jugadores ni se estaría diciendo bueno, pues le quitamos la camiseta y le cambiamos los colores. No, es que es lo mismo. Entonces, bueno. Quería hablar de esto. Obviamente me encantaría que me dejaras en comentarios, ahora en directo, que me digáis lo que pensáis. Pero si me estás viendo en YouTube, pues que eso que me dejas en comentarios ¿qué opinas tú sobre la política y el fútbol? ¿Se debe mezclar? ¿No se debe mezclar? Está mezclado. Queramos, yo sigo pensando, queramos o no, está mezclado. Y nosotros mismos queremos creer que no o que no debería ser así. Pero es así. Y ya está. Todo en la vida es política. Y el deporte, más que nada, es política. Todo. Todo. Y cada club tiene una filosofía. Y ya te digo, yo si sigo a un club, lo sigo por su filosofía, por su estilo de juego y por muchas historias. Entonces, jamás podré ser de un equipo con connotaciones fascistas o con connotaciones que vayan en contra de los derechos humanos. Yo iré con equipos como el San Paoli, como el Rayo Vallecano. Con el Rayo Vallecano como equipo, no como su presidente. No con su presidente ni con el entrenador que tiene en la sección femenina. No con un presidente que pone a un tipo que ha dicho que lo que necesitan es coger a una chica y zumbársela entre todos como hicieron en un caso bastante heavy. Es que no debería, es que vamos, es que me parece increíble y este tío lo han puesto ahí a entrenar a mujeres. Y las mujeres obviamente están, las jugadoras están como, ¿qué pinta este pavo que ha dicho que deberían violar? En fin, yo estoy con el Rayo pero no estoy con su presidente. Entonces puedo entender que la gente pueda estar con el Barça pero no esté con ciertos jugadores o que no esté con ciertos presidentes. Me parece totalmente ilícito. Solo digo que todos aquellos que dicen que no debería ser así o todos aquellos que repudian a eso o que sacan las uñas y se enfadan porque el Barça tiende a irse hacia el independentismo pues es nuestra filosofía de vida, es nuestra filosofía de club, perdón, es nuestra filosofía de club y están unos estamentos. Lo siento. Entonces yo lo que hago como siempre es respetar, respetar a todo el mundo. Yo puedo respetar a la Lazio, obviamente no lo comparto y no quiero saber nada. ¿Yo de qué equipo soy? Pues del San Paolo y del Unión, del Liborno, del Rayo Vallecano, del Atleti, de Bilbao, en fin, equipos que para mí significan algo y tienen una connotación más allá del fútbol, más allá de 11 tíos pegándole una patada a la pelota y todo el rollo. Así que nada, espero vuestro comentario, no me enrollo más, espero vuestro comentario, que podría estar horas hablando sobre esto, pero me encantaría que hubiera alguien ahora que me contestara y pudiéramos hablar de esto. Para eso, bueno, tenéis mis redes, déjame aquí en comentarios en la caja de descripción, déjame, no, en la caja de descripción, no, en la caja de comentarios, porque en descripción podéis encontrar las redes a las cuales os podéis unir, me podéis seguir y podemos debatir sobre todo esto. Tenéis Discord, que incluso podríamos hacer un día una videollamada o una llamada y hacer un directo o no, o grabarlo en vídeo para luego subirlo a YouTube, pero bueno, déjame en comentarios si lo estás viendo en YouTube, qué opinas, qué te parece a ti y nada más, te invito a que te suscribas al canal, que le des like a este vídeo para que llegue a mucha más gente, que haya chispilla, que haya polémica y que compartas sobre todo, pero ya te digo, un buen like me ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y te espero en la plataforma morada, en Twitter, en Instagram, en Discord, en todos los lados, todos los lados, no, hay muchas redes sociales, en todos los lados no estoy, pero bueno, que vaya muy bien, hasta el próximo vídeo, buena suerte, chao.